¡Ah, ya, ya! Y empecemos este video contando la historia de una señorita que no participó en un concurso de talentos, ni fue descubierta en un reality. Por ende, es factible que sobre ella aún hayan informaciones dispersas. Por ejemplo, su nombre no es Candelaria, sino Candela. Su opinión en realidad no se pronuncia leche, sino leche. Tampoco es Rosarina, sino de Olavarrilla, provincia de Buenos Aires. Pero en fin, esto no le interesa a nadie. Vayamos al grano. ¿Qué pasó entre ella y Mauro Icardi? Según cuenta la misma Candela, que la comunicación con Icardi se inició en octubre del 2022. Mensajito por aquí, mensajito por allá. Así empezó la cosa loca. Él me empezó a gustar, iniciamos una relación virtual, me enamoré y realmente quería a esa persona. Fue lo que dijo en su momento, Candela Leche. Pero que con Icardi, él se encontraba supuestamente separado de Guandanara, al filtrarse de la información sobre su supuesto morido con Candela, negó todo en absoluto. Mientras Leche adjuntaba pruebas con Icardi que lo desmentiría. Tema, zanjado y pasado. Sí, pasamos a lo de Tinelli. Ahora lo mismo con Marcelo Tinelli en la pregunta. Candela causó controversia al anunciar que mantuvo una relación sentimental con el conductor argentino Marcelo Tinelli, al mismo tiempo que estaba con la bomba peruana. Sí, Milet Figueroa. De mayo-diciembre de 2023, ella pensó que lo de Tinelli y Milet era todo show, pero se volvió a enamorar, a ilusionar. Tinelli la miró a los ojos tipo cadrama y le dijo según Candela, me haces acordar a mí, o mejor dicho, el argentino, me haces acordar a mí de joven. Se ilusionó, se enamoró y según Candela, Tinelli nunca más la contactó, entrando ella a una desesperación total. Tras esta denuncia pública, Tinelli hizo caso omiso, pero, pero, pero Candela volvió la carga hace unos días denunciando nuevamente a Marcelo Tinelli a puertas, ay, 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 escuchen, escúchame bien, a puertas de él cantando. Sí, a puertas de él cantando. ¿Mera coincidencia? ¡Uy! Quiero contar esto porque realmente me cansé de la situación. Me tuvo que aguantar la angustia y tristeza durante mucho tiempo. Como conté anteriormente, me mudé a Buenos Aires con una promesa del señor Marcelo Tinelli. Empieza el comunicado de Candela, iba a decir Candelaria por su hija de Tinelli, no, pero es Candela. Mencionando también que gastó más de 100.000 pesos argentinos. Y cerrando que le hicieron firmar un contrato bajo la promesa de tener trabajo sin mencionar a Marcelo Tinelli. En su comunicado prácticamente dijo que Tinelli era un mafioso, ay, ay, ay. ¿Tendrá pruebas? ¿Tendrá pruebas? ¿Tendrá pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Yo llegué a una sola conclusión. Y el cantando empieza en septiembre. Gracias.